Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 10 Kenobi nos enfrentamos nuevamente a, nada más y nada menos, MMX IV, Awakened Y bueno, esta vez me tocó un camino diferente porque el enemigo, o pues, esta que o defensa, como no tienen idea Pusieron como unas 30 moles en todo el puto mapa, en los 3 grupos obviamente Y bueno, a mi me tocó ahorita el camino 8 porque este nodo es muy bueno para la mole Sin embargo, Quake lo hace pedazos y ahorita lo van a ver por qué en lo que les explico En el mapa antiguo había un nodo que la mole era muy muy buena Sin embargo, en este nuevo mapa no lo es porque, pues ya puedes ver tú que enemigo pusieron en ese nodo Y si el enemigo obviamente pone una mole, pues por obvias razones vas a mandar a una Quake Aunque no tengas dominada la técnica de Quake Puedes usarla contra él porque te la puedes llevar a puro gancho, parada, gancho, parada, gancho, parada Y así te la llevas y lo puedes llegar a matar igualmente Y de hecho te curas en este nodo por la debilidad que te ocasiona Reduce un poco tu daño pero al final vas a matarlo Si vean, nada más estoy potenciado levemente Y un minuto ha pasado y ya prácticamente tengo muerto a esa mole Y si, les decía, este nodo es el de tiranía En el antiguo mapa era el nodo 40 del camino 9 Uno antes del nodo 44 Si, me sé de memoria todos los nodos Y bueno, entonces no tuve ningún problema Es igual este nodo que el mapa anterior Pero lo único que tiene unos nodos extras Que es que te aplica debilidad y reduce tu daño Y tiene menos vida y ataque obviamente Y bueno, en el siguiente nodo tenemos una Magic Con Buffet Entonces aquí hay que tener cuidado Nada más hay que, porque se va a curar Tratar de no golpearla para nada Para que no vuelva a hacer su curación Porque ahorita van a ver cuánto se cura, vieron Más de 10k de vida Entonces una vez ya tengo la destreza como ventaja con Quake Mi otra misión es no golpear a Magic para nada Para que pues obviamente no se cure con el Buffet Ahí la puedo golpear porque tiene la conmoción activada Pero dije, no, no es necesario Ya está casi muerta Tiene suicidas al enemigo Y ahí me puse un poco feliz Porque dije, bueno, como ese se llama Tommy En el siguiente nodo que voy a darle a un subjefe Igual se llama como ese vato Entonces, tiene suicidas también Entonces, ahí esperando a que se moveran mis amigos Ya todos se estaban moviendo Corté el videíto porque pues al final tuve que esperar a que A que se movieran Ahí mi otro compañero, el Blitz Una bestia Uno de los mejores jugadores que Que usan a Omega Red Es uno de los mejores Se chingó ese camino 3 Mira, como papa Había un Habok, un Iron Man, Infinity War y un Electro Todo facilito lo mató con los puros tentáculos del Omega Red Y bueno, como les decía Me tocaba en el nodo 23 A una mole de subjefe Nuevamente Y pues en este nodo es incluso más fácil que el anterior Solo que tiene más vida Porque Pues el nodo que lo enlaza Es nada más que Cada segundo, creo, más o menos Va ganando una carga de robustez A menos que tú lo golpees Es como el antiguo nodo 34 De Del mapa viejo Entonces aquí Sinceramente la mole es muy fácil Incluso usando Quake Puedes usar a Omega Red Hay un montón de opciones Que tú puedes usar Para bajar a la mole aquí Claro que Dependiendo de la opción que tú elijas Es la dificultad que va a tener la mole Con Quake es increíblemente fácil La verdad Lo están viendo ustedes Ha pasado un minuto Ya lo tengo prácticamente muerto también Y pues no me ha tocado para nada Está 100% de vida mi Quake Últimamente pues ya ven que no me he puesto suicidas Para ahorrar un poco de runas Y pues eso hace que igual Me ahorre orbes Porque pues ya ven que Yo acostumbro a curarme Aunque sé que la pelea no No se va a complicar Aún así me curo Para evitar bajas Estúpidas Estúpidas Y bueno En la sección 2 Me tocó el camino 4 Tenemos a un campeón Y obviamente Pude haber usado a Magic Porque llevé a Magic también Pero no valía la pena Fui a lo seguro con Con mi Quake Porque Quake anula Todo lo que active el campeón No activa su imparable No activa su furia Por más que gane cargas de persistencia Si la conmoción está activada Al momento de activar su furia primigenia No activa absolutamente nada Entonces es pan comido Vean Activó la furia primigenia Y no activó el imparable No activó furia No activó regeneración Nada Absolutamente nada Es por eso que Quake Es una muy buena opción Para darle al campeón Siempre y cuando no haya Nodo de golpe certero De hecho Si ustedes son mis suscriptores Y lo vieron Cuando hice el directo del 6.2 Vieron como me bajé prácticamente Con Quake al campeón Nada más que al final Ya vieron que se me ocurrió bien Endemoniado el campeón Pero pues ya Ya ven O sea Quake es una muy buena opción Para el campeón Una de las mejores opciones Y bueno Salimos Intactos En el siguiente nodo Tenemos a un Killmonger Si Ahora si Van a ver a Magic En acción Porque obviamente Como ustedes ya deben de saber Killmonger es un Anti-Quake No puedes usar a Quake Contra un Killmonger Bueno O sea Si puedes usar a la Quake Pero no puedes usar El estilo que yo uso Porque Cada vez Que tú Le aplicas Conmoción Al Killmonger Como conmoción Es una desventaja Obviamente El Killmonger Va a ganar poder Entonces Eso hace que Quake no eluda para nada Bueno Si elude Pero Tienes que dejar de eludir Porque Pues al final Va a ganar poder El Killmonger Te va a hacer el primer poder Segundo poder Y pues Te cause hemorragia Entonces No, no, no Es un desastre No lo haga compa Nunca lo intente A menos Que Un Killmonger Te lo pongan En un nodo De inmunidad Si te lo ponen En un nodo De inmunidad Quake Se lo viola Fácilmente Ahí está el tip Chavos Y bueno Ya ven aquí Me la estoy llevando Seguro Ya saben Bloqueando poder Cargando Y todo Era un Creo que era Un Killmonger Rango 4 No La verdad No me fijé Al comienzo De la pelea Pero creo que Si era un Killmonger Rango 4 No tuve Ninguna dificultad Con él Aunque ya Tiene mucho tiempo Que no le doy A un Killmonger Con Magic Bueno Esta fue la ocasión Estuvo muy fácil Y bueno Ahora A esperar Unas cuantas horas En lo que Todos nos poníamos De acuerdo Para avanzar Todos juntos Y ahora Estaba esperando Yo nada más A mi compañero El Blitz Bajar a esa Antorcha humana No tuvo ninguna Dificultad De él Y vámonos Sin potenciar Sin nada Vámonos Que muriéramos 50 veces No íbamos A perder Ya Ya estaba Ganada Entonces No había Necesidad De potenciarme Si moría Revivía Y listo O le daba A otro compañero No pasaba nada Ya estaba Liquidada La guerra Entonces Aquí nada más Hay que tener cuidado Con este modo Si notaron Al comienzo Que no me eché Para atrás Es porque Algunos luchadores Cuando te atacan Por más que hagan Su segundo golpe No le llega A tu luchador Eso quiere decir Que con Quake Una vez Siempre y cuando Tú no estés Arrinconado Puedes usar El gancho Te golpea Y vuelves A usar el gancho No es necesario Eludir Y luego hacer el gancho Cuando usas A Quake Obviamente Eso es Eso es muy bueno Para algunos luchadores Como tipo Modok Para aplicarle Más cargas De conmoción Para que le termines Haciendo más daño Antes de que te arrincone Obviamente Y bueno Una vez ya arrinconado Ya saben que Tienes que tener cuidado Cuando Cuando estás peleando Contra Modok Porque su gancho Es un poco largo Si te apendejas Pues te golpea Y ya saben que El gancho de Modok Te causa incineración Y vaya que Hace daño Entonces Estaba yo Un poco preocupado En ese sentido Pero pues ya La pelea estaba Prácticamente liquidada Imagínense Sin potenciarme Sin nada Y en un minuto y medio Listo Se murió Ya fue Y bueno En el siguiente nodo Era una Emma Frost Una muy Muy buen nodo Para poner De parte del enemigo Porque Quake No es una muy buena opción Para darle a Emma Frost Entonces Mi compañero El Blitz Nuevamente Le dio con su Omega Red Omega Red Se lo viola Muy fácil Y bueno En el siguiente nodo Es nodo De inmunidad A todo Y aparte Si te golpea Está el nodo De desmayo Desde que si te golpea Hay 10% De probabilidad De que te aturda Por cada golpe Que hace Quake Es una muy buena opción Para poner en este nodo Porque si te hace ganchos Ya ven que Hace cargas de terremoto Y cada carga de terremoto Es un 10% De que te aturda Entonces si te llega a aturdir Prácticamente la pelea Ya está finiquitada Estás muerto Entonces Es un muy buen nodo Para poner a Quake Es como el antiguo Nodo 28 Del antiguo mapa Y si Esta pelea Estuvo sabrosa ¿Verdad? Vean Quake contra Quake ¿Quién lo diría? ¿No? Dos mujercitas Con traje negro Una atacando Otra aludiendo Y por más Y fue muy agresiva Muy 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 agresiva Tanto que A veces Nada más cargaba Menos de 10 cargas De conmoción Por cada vez Que se activaba Y es Uff Y lo peor Que pues como no se Activa la conmoción Todo lo tengo que eludir Yo O sea El eludir por default Que hace Lo hace Pero todos los demás golpes Los tengo que eludir yo Imagínense De cada combo de 5 Yo tengo que eludir 3 Si O 2 Entre 2 y 3 golpes Tengo que eludir Pero tengo que tener El timing bien puesto Y tengo que estar pendiente Cada que hace el golpe Porque como todos los golpes Son diferentes Hay veces que O termina con golpe Como vieron ustedes Ahí Que tira como que Su 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 Earthquake Así Y Y eso hace que Tú puedas Cargar Una carga de conmoción Más rápido Entonces cuando termina Con un golpe 5 Normal Es un poco más difícil Porque luego 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 cuando terminan Te hace Te hace Combo de nuevo Y bueno Ahí ya vieron que me hizo Gancho Me hizo una carga de conmoción Si iba a terminar Dije 10% de quematuras No Pum Vi una apertura Le tiré el gancho Y finiquitada esa Quake Uff Fue un poco larga Esa pelea He de decirlo Porque pues obviamente No lo repito No me potencié para nada Ya estaba ganada la pelea Y bueno Ahí A esperar a que Mi compañero Monster Le tocaba A Nihilus Porque Quake No es una muy buena opción Para darle Exclusivamente ese nodo Porque en ese nodo Hay resistencia física Entonces Si Tu usas A Quake Ahí Es Casi 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 seguro Que Vas a dar baja Por time out Entonces No lo recomiendo Magic Podía darle con magic A Nihilus Pero primero Saben que tengo que Anularle su Ventaja Para que pueda yo Aplicarle bloque a poderes Y entonces Iba a ser un poco Más complicado Entonces Nosotros ya habíamos Hecho la planeación Desde el comienzo De la guerra De hecho Mi compañero Llevó la trinidad De blade Para darle Exclusivamente ese Anus Y Se murió No hubo ningún problema Y en el siguiente nodo Tenemos a un simbionte Supremo Active Potenciador De una barra de poder Porque Ya ven que ahorita Creo que ayer O antier Estuvo En la tienda De En la tienda Estuvo el potenciador De una barra de poder Y compré dos Y tenía yo cinco Entonces Pues Obviamente Pues usé uno Dije no hay problema Me puedo dar ese lujo Y pues Ya era el último nodo Que iba yo a darle Muy mal puesto El simbionte supremo En este nodo Sinceramente No se beneficia Del nodo De este luchador Porque Pues como El simbionte supremo Tiene su propio acopio De poder No gana Poder Por ningún mérito Aunque tú lo ataques Es como Doctor extraño O sea que Prácticamente No No tenía yo acá Preocuparme De hecho Pude yo no haber activado El potenciador De una barra de poder Y yo iba a conseguir El segundo poder Antes de que Consiguiera él Una barra de poder Sin problemas Pero quería terminar rápido Y bueno Ya vieron Hay unas pocas interceptadas Para esos que dicen Que solo uso Quake Y bueno Chavos Eso fue Mi participación Nada más Por el día de hoy Unas cuantas Peleitas 10 guerras Sin Sin perder Y si Dependiendo del enemigo Que nos toque Ahorita En la onceava guerra Daría igual Si llegamos a perder La última guerra Y aún así Quedamos en primer lugar Todavía no puedo Asegurar Que vamos a quedar En primer lugar Porque uno nunca sabe Tal vez si perdamos Las últimas dos guerras Y nos bajen Del primer lugar Pero Estoy casi seguro Que del top 3 Ya no nos bajan Así que para nosotros Eso ya es un logro Porque nosotros siempre Optamos por ir Por ir por el top 3 Más que nada Y si se puede Por el top 1 Mucho mejor Y bueno Felicidades A los MVPs De mi alianza El Knight De nuevo El Alucard Y el Kepp Peñate Y pues si amigos Espero les haya gustado Este video Otra vez Les ganamos a Waken Ya van dos veces En esta temporada Y Pues bueno Espero les haya gustado Ya saben Que si les gusto Pueden dejar su like Poderoso Suscribirse Activar la campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo suba video Y bueno Ya se vienen ahorita Peleas de laberintos Unas que otras guías Para que Para que vayan aprendiendo Por si no lo han hecho Con algunos luchadores Diferentes Y pues bueno Dejen sus comentarios Ya saben Que siempre los leo Y a veces saludo Y bueno Nos vemos en el siguiente Amigos Bye 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 Gracias.